Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 12 de mayo de 2023. Géminis, aprende a decir que no a los abusos en el trabajo, no tienes por qué permitirlos. Si quieres iniciar un negocio por tu cuenta, te costará, pero no te rindas. Proyectos laborales del pasado pueden volver a cruzarse en tu camino. Si arrastras una situación complicada en el amor, no la dejes pasar por más tiempo. Ten cuidado con lo que dices, porque en este día te pueden malinterpretar. Ayudarás a un amigo a solucionar un problema, podrás apoyarle y darle buenas ideas. Este día habrá una gran actividad en tu vida sentimental, disfrútala. Estás con muchos pensamientos positivos y eso aumentará mucho tu energía. Deberías relajarte más y hacer lo que te gusta de verdad, siempre viene bien. Cuídate la garganta de los cambios de temperatura, por lo demás, estás bien de salud. Hoy tu humor no se encuentra en su mejor momento, pero pronto se te pasará. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!